La vida renace a plena luz 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 Un bello jardín Como la semilla Lleva nueva vida Hay de esta primavera Una nueva era Como la semilla Lleva nueva vida Hay de esta primavera Lleva nueva vida Lleva nueva vida Lleva nueva vida La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas Y el desierto Un bello jardín Como la semilla Lleva nueva vida Hay de esta primavera Una nueva era Como la semilla Lleva nueva vida Lleva nueva vida Hay de esta primavera Una nueva era Una nueva era Un bello jardín Gracias por ver el video.